Y lo prometido por nuestro colega y director Alfredo Salazar en torno a un inicio de un nuevo ciclo en la revista 5 días con la participación de profesionales, en este caso el abogado Carlos Conde. Recordemos que los miembros, por ejemplo, tenemos el análisis económico junto a Oscar Heredia. Los jueves estamos con temas legales con el doctor Fran Zabaleta. Bueno, y ahora implementamos también este sector referido a análisis, temas políticos y otros coyunturales en nuestro país. En principio, como siempre, bienvenido y buen día, Carlos. ¿Cómo estás, Juan Díaz? ¿Cómo estás? Después de virtualmente cuatro años que hemos llegado. De pantallas chicas. Pero sí, pero yo he continuado. ¿En radio sigues, no? No, radio no. Tampoco. Tampoco, periódico. Hace diez años que escribo en la Gaceta Jurídica. Escribo sobre, empecé a escribir sobre el derecho de la información, primero. Ya. Después, ética de la comunicación. Luego el Código de la Persona Civil. Luego el Código de las Familias. Ahora estoy escribiendo sobre el nuevo Código del Sistema Penal Abrogado. Ya. Son diez años sin... No lo pensé que iba a durar tanto tiempo, ¿no? Pero seguimos escribiendo. Bueno, y claro, entre el 98 y el año 2005, 6 inclusive, he sido profesor en la carrera de comunicación de la UNSA. Ya. Justamente en ética y legislación y comunicación. Eso ha motivado que el año 2008 haya presentado un libro de mi autoría que conoces, que se llama sobre periodismo judicial. Así es. Y también sobre este tema. Entonces, la pasada semana han ocurrido dos hechos. La primera, que al periodista Raúl Peñaranda entere, pretende iniciar un proceso penal por la justicia ordinaria. La otra es la declaración pública de... del presidente José Antonio Brevilla. Así es. Del presidente del Tribunal Supremo. Del Tribunal Supremo de Justicia. No, de justicia. En ambos son dos temas distintos. En el primer caso, en el de Raúl Peñaranda, voy a partir con hipótesis. Entonces, este caso hay que ventilarlo en los tribunales de imprenta, categórico. Si un periodista haya cometido un delito en el ejercicio de la tarea periodística, aquí en las pantallas de televisión, o en el periódico, o realizando locución radial, tiene que ser enjuiciado en los tribunales de imprenta. Yo soy miembro de los tribunales de imprenta, por si acaso. Ya. Eso, primera hipótesis. La segunda, respecto a Antonio Brevilla. Mire, acá hay un hecho fundamental. Tú tienes derecho a la libre expresión. Él también lo tiene, como ciudadano. Pero él tiene una investidura. Él es la máxima autoridad del órgano judicial. Entonces, tiene que tener mucho cuidado en sus declaraciones. Que tiene derecho a la libertad de expresión, como cualquier ciudadano la tiene. Pero no puede usar el espacio para realizar una cuasi amenaza a los periodistas. Ya, el tema de la amenaza ya seguramente lo veremos. Pero en ese concepto que tú manejas, Carlos, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Sí, claro. En ese concepto, a mí se me ocurrió preguntarme, ¿qué implica el proceso de cambio? Ah, bueno. Mira, esta ya es una categoría política. Estamos hablando ya, desde el ámbito de la ciencia política, cuando un partido político, digamos, realiza una campaña para llegar al gobierno, tiene que tener un eslogan y un programa. El eslogan es proceso de cambio. Exactamente. El proceso de cambio. Entonces, desde el punto de vista político, esto le ha permitido, digamos, al gobierno permanecer 13 años. 13 años y de repente otros más, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, vamos a ver qué ocurre. Perdón que te corte. Algún rato, con algún vecino, caramba, este vecino le aplicaba duro. Ya. Y entonces hemos intentado ayudar. Te cuento un hecho real. Y bueno, ayudarle de la mejor forma entre nosotros, entre vecinos. Y alguien decía, tranquilos, no le pidan de hoy para mañana que deje la bebida. Este es un proceso. Así es. Ah. Y creo que eso es proceso de cambio. Eso es. No, es como lo que tiene usted es el ámbito de la política ya. Pero quisiera volver al tema, Lucho. Mira, en la comunicación hay dos corrientes fuertes, vigorosas de ejercicio profesional. La primera viene a partir del marxismo. Camilo Tufik, una obra, periodismo, lucha de clases. Armando Matelar, virtualmente todas sus obras. El mismo Lenin. Este es un periodismo comprometido con una causa, principalmente con las causas revolucionarias. Acá el periodista no puede ser imparcial. Al periodista no le pidan objetividad. El periodista es un periodista comprometido con, si tú quieres, con el proceso de cambio. ¿Entendés? Comprometido. Entonces, ahora, se compromete al extremo que es un militante más. En el Canal 7 vemos hay un periodista que está metido con el sistema, con el actual gobierno. Lo apoya, lo respalda militantemente. Porque, claro, tiene la camiseta azul. Es un periodismo comprometido. A partir de esta concepción marxista, pero también las coordines neopopulistas están usando esto, de que no hay periodistas imparciales. O estás conmigo, o estás contra mí. O sea, defínete. No pueden haber estos. Eso ya viene a partir de Camilo Tufik, reitero. Hay un libro que se llama del periodismo, el hecho de clase. Esto, en alguna medida, está permeando en parte de América Latina, en el caso boliviano también. Esa es una forma. Si tú tienes que comprometer, o eres del gobierno y lo apoyas militantemente, o eres opositor y lo atacas irreverentemente. Eso. Y entonces, estos partidos de corte neomarxista, inclusive, tomando en cuenta a Donnie Grant, te dicen, o estás conmigo, o estás conmigo, o estás contra mí. Defínete, por favor. No hay. Esa es una versión. La otra es la versión democrática, donde tenemos a Robert Dahl, por ejemplo, pero hay Juan Gargogrévich, un peruano, Gonzalo Martín Vivaldi, Will Barron, porque el tema de los géneros periodísticos. Entonces, en el periodismo democrático, el periodista debe ser imparcial. Imparcial. No puede estar ni con el gobierno, ni con la oposición. Una visión objetiva, pero fundamentalmente imparcial. Eso se enseña en las universidades, eso enseñaba yo, por lo menos en la universidad, que el periodismo no puede estar comprometido con partidos. Si quiere comprometerse, póngase la camiseta y haga política, pero deje la pantalla de televisión, deje la radio o deje de escribir. Entonces, eso depende del lado. ¿Por qué te hago esta cita? Porque José Antonio Revilla, presidente del Tribunal Supremo, dijo algo sobre burguesía, ¿no? Dijo estos gustitos burgueses, algo por ahí lo escuché. Está, por supuesto, que bebe, digamos, algunas teorías de Marx. Esa es la razón por la que, de repente, ha deslizado estas afirmaciones. Bien, entonces, si quieres un periodismo comprometido, tienes ahí el Canal 100. Periodistas comprometidos con una causa. Y ahí no puedes cuestionarle al entrevistado, ¿no? Porque, claro, si lo haces, te van a votar. En cambio, en medios donde practicamos un cierto grado de imparcialidad, es periodismo democrático. Y ahí, apelando, por ejemplo, acá en el periodismo, ahí le llaman los géneros informativos, los géneros opinativos. En los géneros opinativos, está acá, ¿no? Sí, sí, está acá. Las columnas de opinión, editorial. Aquí, correcto, mira, lees muy bien. Dice acá, el más y las primarias. Esta es una posición del periódico. Toma posición, ¿no? Y lo propio acá, dice, la lengua suicida de la justicia. Acá, Oscar Díaz está dando una postura, está dando su criterio como periodista, su postura. ¿Ya? Creo que hay otras más, pero eso es lo destacable. Sí, aquí está. Dice, de nuevo el periodismo en la vida. ¿Sí? Un notable periodista como Juan Cristóbal Soruco Quiro. ¿No? Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuál es la particularidad acá? Tú puedes escribir acá, estás emitiendo tu opinión, tu criterio, tu parecer. Y no tiene, si yo leo, de repente no comparto tu opinión, ¿no? De repente yo tengo un pensamiento distinto. Por ejemplo, en el tema educativo que trataron las previas, yo tengo un pensamiento distinto, ¿no? Entonces, ¿por qué es opinión? Ajá. Esos son los géneros opinativos. Ahora, en los géneros ya... Que no compromete la línea del periódico, o mensalmente sí. No, es que ha tomado una posición. La página 7 tiene una postura. Sí, sí, conocemos. Ahora, claro, los editoriales también. Es como, a ver, es como que en Radio Infines, o en la presencia que conocíamos, era, es imposible que en la presencia, por ejemplo, diga, oiga, el medio apoya el aborto. ¿Por qué? Porque el medio es de la iglesia, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, acá, los periódicos tienen, pues, y la gente sabe, los conoce, los lee, de repente acá hay uno comparte este criterio del más y las primarias, ¿no ve? Es posible, no lo comparte, puede compartirlo también. Esos son los géneros opinativos, hay libertad. Ahora bien, cuando hablo de libertad de expresión, es que todos tenemos derecho a emitir nuestro criterio, nuestro placer, ah, pero eso tiene un límite. El límite es la responsabilidad con la comunidad, con la sociedad. De hecho, Trombo, tú no puedes decir, oiga, Evo Morales, con el perdón del arte, es un ladrón su delito. No puedes decir eso, porque estás calificando con delitos muy graves a una autoridad. O sea, tiene un límite esto. Tú puedes decirle, este es un gobierno con un manejo no escrupuloso de las políticas públicas, o además, ya, pero que de ahí quieras ir a la adjetivación, a la fácil calificación, eso, ese es el límite que te pone, eso ya tiene que ver, ronda, con la ética de la comunicación. Tiene que ser ético, ¿no? Eso es la opinión. Ahora, en la información, en los géneros opinativos, los tenemos a ver. Aquí digo, ¿ve? Acá dice, por ejemplo, Carlos Lizarga presenta a los filigusteros, Guillermo Martínez se adjudica a premio Nobel, Fernando Artichip, aquí el periódico está informando, ¿no? Ceregía de Chumán, esto es información. Dice, salud, sedes, la paz, no apoya al SUS por el tema político. Esa es la información. Entonces, acá, el periodista y a tu periodista de calle, parlamento, co-ob, en fin, no puedes deslizar tu opinión aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que marcar muy bien las diferencias entre lo que es la información y lo que es, perdón, los géneros opinativos y los géneros informativos. Entonces, acá, ¿cuál es el error frecuente? En el periódico no tanto, ¿sí? ¿Ves? Acá podemos diferenciarlo, ¿no? Pero a veces hay periódicos que en el titular, en el libro o en el cuerpo de la información incorporan sus deseos, su opinión, lo cual es grave. ¿Por qué? Ah, entonces acá... Ahora, ¿cuándo le viste a ver que una nota puede tener su conclusión, su parte conclusiva, dónde va cierta parte de una opinión, no? Pues, es que es, mira, eso es lo que... Entonces el lector, el lector dice, ¿qué, me están informando o estoy escuchando, estoy leyendo la opinión mía? Entonces, tiene que ver en separación, eso es lo que se enseña. Ahora, hay ciertos periódicos donde el... Hay titulares donde desliza el criterio, digamos, del periodista. No, eso es muy grave. Ahora, esto te habla de los periódicos que es más fácil. En la radio, lo dijo Alfredo, la verdad, tú y yo venimos de la radio. Mira los locutores de hace 20, 30, 40 años, locutoras, tú todavía es de esa camada de locutores. Tenías que tener buena lección, buena impostación. Sí, hoy es un hoy. Hoy cualquier locutor en radio se ha devaluado de tal manera que le hacen muy... En este momento las radios tienen una crisis existencial, muy difícil, porque cualquiera entra como locutor de radio. En la televisión, ahí es donde se confunde esto. O sea, estás informando y opinando al mismo tipo. Y el televidente no sabe si le estás informando o le estás vendiendo tu opinión como información. Este es uno de los grandes dramas. Por eso es que cuando conducíamos con Elizabeth, mi programa, no me acuerdo ya el nombre, de hace cuatro años atrás, ella informaba. Yo daba el contexto. Entonces yo decía, ahí es la información. Ahora, aquí empiezo. Porque el televidente puede que no comparta mis criterios. Por ejemplo, en materia educativa, ¿por qué ahora el gobierno está incorporando que los chicos vayan en la tarde? Especialmente los terceros o cuarto meses. ¿Por qué? Porque a la universidad, cuando postulan, ya están fallando. O sea, entra más gente de universidades privadas, perdón, de colegios privados que públicos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque en las materias duras hay una laxitud en el sistema educativo, ¿no? Fiscal. Hay una laxitud. ¿Por qué? Porque están enseñando a interculturalidad, descolonización, nuestros ancestros, las alarpachas, las manchas. Y se han olvidado de que las materias duras son las que se exigen para ingresar a la universidad. Entonces, te guste o no, tienes que enseñar física, matemáticas, química. Porque esas son las materias duras. Se llaman las materias duras con las que se ingresa a la universidad. En esto ha habido una laxitud. Por tanto, el gobierno se ha dado cuenta de eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Logramos que la gente, los chicos que se preparan en colegios fiscales, fortifiquemos su formación en las materias duras, fíjica, química, matemática. ¿Qué hacen los padres ahora? Llevan a sus hijos en vacaciones o durante la gestión a institutos de reforzamiento. ¿No ven? Esa es la razón. Entonces, acá, ¿qué estás viendo? Que tu propuesta de la Verena Ociñani, mire que está fracasando. Porque estás reconociendo las materias duras que son de cuño occidental. Aquí, por ejemplo, ya estoy expresando en la oposición una opinión. Esa es mi opinión. Lo has dicho muy claro. Yo opino de tu forma. De repente nadie la comparte. Entonces, eso ya estoy opinando. Ya estoy dando mi criterio, mi parecer. Y estoy hasta calificando. Estoy diciendo bien, esta reforma educativa, la de la Verena Ociñani, de repente está fracasando. Ya estoy dando a alguien más. Esa es mi opinión. Puede que el televidente no la comparte. Pues, así es. En cambio, en la información, uno debe nadar los hechos tal cual ocurrieron. Sí, sí, sí. Sin cambiar una cosa. Claro. No, los hechos como pasar, como ocurrir. ¿Qué es lo que...? Pero ahora me digas, Carlos, somos seres humanos, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos corazón. No me pidas. Además, Carlos, que no siempre puedes opinar. A veces, una nota puede parecer una opinativa de opinión, tan solo porque has malinterpretado. Claro. Por eso nosotros, por ejemplo, particularmente en Centrada Noticias, desde que soy parte hace cinco o seis años, las entrevistas, las entrevistas, las notas, no las presentamos con informes, las presentamos tal como llegan, para no cambiarle nada a lo que dice el actor, el protagonista. Claro. Ahora, intentamos siempre ver parte y contraparte. Ese es el otro día que te viene. Entonces, y después, si hay algo que decir ya al tema íntegramente opinión, pero únicamente para explicarte por qué, por ejemplo, en Centrada Noticias, optamos por esa línea. No queremos cambiarle una coma de lo que dice el entrevistado. Así es. Y que llegue al televidente tal como lo dijo. Ahora, evidentemente eso nos consume en televisión un poquito más de tiempo. Sí, sí, sí. Pero, pero, es que eso es el responsable, ¿no? Que el televidente, porque en una nota, una entrevista, por decirte, de media hora o de 15 minutos, tú tienes que comprimirla, ¿para cuánto? ¿15, 16, 20, 20 segundos? O hasta un minuto. ¿Cómo puedes compendiarlo? Claro. ¿No? 15 minutos para un minuto. Entonces, ahí entra a veces tu subjetividad. Mira, entonces, mira, tú has dicho algo importante. Yo no sabía, me lo enseñó Raúl Salmón, ¿no? De las dos campanas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, hay que escuchar, Ricardo, las dos campanas. Ahora, técnicamente, hay una periodista, tengo su libro, pero no me acuerdo su nombre, dice, oiga, construyan la nota sobre la base de parte y contraparte. Siempre. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los casos? Especialmente en el ámbito judicial. Claro. Una niña que ha sido violada, pucha, te toca el corazón, pues, reaccionas como padre, ¿no? Y claro, pero no tienes que olvidarte que eres periodista. Entonces, de repente los hechos no ocurrieron así, pero tú ya has dado una postura, lo has condenado, le has dicho ese violador, desgraciado, ya lo has calificado. Entonces, esa de las dos campanas rige para todo, para la parte política, judicial, especialmente en la judicial, especialmente porque en la judicial hay dos partes que están contendiendo, ¿sí? Es el juez el que dirá su condena. Están contendiendo, por ejemplo, el violador y la violada. Entonces, la nota debe ser completa. Eso no lo digo yo, lo dice esta periodista, tengo la próxima vez que lo traigo. Bueno, ahora, ya volviendo al principio, ya, en el caso de Raúl Peñaranda, tienen que procesarlo, si es que haya cometido un delito, en los tribunales de imprenta. Y esto ha permitido al mismo presidente, le dijo, hay que remozar, dijo, la ley de imprenta, ¿no? Es decir, hay que ponerla a tono en este tiempo, hay que actualizarla. Ya es un criterio que le ha advertido y que los gremios y la prensa dijeron no. Claro. La ley de imprenta, mira, ha sido hecha hace tantos años, estamos hablando del año 25, pero ya la ley era como un decreto del año 20, ¿no? Hoy, para mi gusto, sigue siendo una ley importantísima y creo que hay que mantenerla así. Sí, 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 sí. Hay que mantenerla como está. Y si Entel ha resuelto inicial en acción judicial a Raúl Peñaranda, con el derecho a amplísima defensa, que lo haga en los tribunales de imprenta, que es donde corresponde. Respecto al otro ya de... ¿José Antonio Relliga? Hubo un exceso. Es decir, no está poniéndose en el lugar. Él, como ciudadano, puede opinar, pero no hay que olvidar que es la primera autoridad del órgano jurisdiccional. Y tiene que tener cuidado con lo que está hablando. Ha tomado ciertas voces marxistas. Bueno, está bien, no tiene derecho a la elección política. Ha deslizado criterios de que hay que cambiar la ley, etcétera, etcétera. Opina. Entonces, en este caso, seguramente va a quedar ahí, pero seguramente los gremios van a salirle al frente. Como quiero que hay comunicados que... Sí, si me permites, en el tema del periodista Raúl Peñaranda, sobre esta anunciada querella de Intel contra Raúl Peñaranda, dice la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz, rechazan el anuncio de una querella que sería interpuesta por la empresa Intel contra el periodista Raúl Peñaranda y hacer notar a sus directivos que está en plena vigencia la ley de imprenta, donde tú apuntas. Intel argumenta que fundamentaría el proceso penal contra este periodista en un texto publicado por el portal electrónico Brújula Digital, cuyo director es Peñaranda. Pero cabe remarcar que la ley de imprenta que rige el trabajo periodístico y que fue constitucionalizada expresa en su artículo 28, que corresponde a un jurado de imprenta, el conocimiento de los presuntos delitos de imprenta y que los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calle de Tales, sólo podrían quejarse ante este jurado. En la parte más importante, firma la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la de La Paz. Están reclamando, están pidiendo que sea cualquier reclamo ante el... Tribunal de imprenta. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué pasaría si se salta del tribunal de imprenta? Para empezar, no hay pena privativa de libertad, es solamente multa. La sanción. Claro, dentro de la ley del tribunal. Pero, ¿qué pasa si salta a esta instancia y llega a estados judiciales? No creo, no creo, no creo que persistan, quien la haya asesorado ante él, creo que esté equivocado. No, no corresponde. Ahora, no creo que... ¿Qué quiere? Ahora, que haya un velado propósito de querer amedrentar, no solamente a Peñarán, sino al conjunto del sistema del periodismo y a eso tratan. Ahora, esto, sin juzgar quién tiene la razón, ¿esto se salva con una disculpa pública? Sí. Es como en el caso de Humberto Bacaflor. A Humberto Bacaflor, mira, fíjate, le han iniciado un proceso, no en los tribunales de imprenta, sino en los juzgados ornales. Así es. Y tuvo que excusarse y ahí acabó. Ese fue un pésimo antecedente, ¿no? Pésimo antecedente. Pero en este caso en particular creo que van a tener más que ir al tribunal de imprenta. ¿Ya? Y en lo de Rebella, quizá una recomendación. Él tiene derecho a la libre expresión, puede expresarse cuantas veces quiera, pero que no olvide que es el presidente del máximo órgano jurisdiccional. Y palabras más, palabras menos de lo que él diga es muy importante. Muy importante. Que él diga que hay que revisar la ley de imprenta, por ejemplo. No creo que él debiera ocuparse de lo que correspondiese, que era hablar sobre la inauguración del año judicial. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus propuestas para la presidencia? Su agenda del 2019. Claro. En el ámbito penal, en el ámbito civil, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el ámbito penal, ¿cómo se puede descongestionar? Hay una enorme cantidad de detenidos en San Pedro, en las cárceles en el país. Entonces, eso tendría que haber hecho muy bien. Estas son las políticas que vamos a aplicar. Sabemos que el Ministerio Público está en un plan para entrar en esa tarea. De repente coordinamos, porque hay que aplicar esto, lo que dice el Código Procesal Penal, que la detención debe ser la regla, perdón, la regla debe ser la libertad y la detención excepción. El Ministerio de Justicia ha presentado un proyecto, se llama Ley de Abreviación Procesal Penal, ¿ya? Y ahí está uno de los principios, dice que la libertad debe ser la regla y la detención es la excepción. Está en el parlamento, seguramente lo van a tratar estos días. Eso es saludable. Es saludable porque es un principio de carácter, porque no lo saben seguramente, es un principio de carácter liberal. O sea, el liberalismo es el que propone esto, pero eso podía haber explicado él, ¿no? Es decir, bueno, se van a incrementar más jueces, más juzgados, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo podrían acabar con la cortela, digamos, en el Poder Judicial desde funcionar? Pero no, se metió en un terreno que no le correspondía. Sí, pero a ver, Carlos, así como tú pones el ejemplo de Canal 7, de la emisora del Estado, bueno, siendo del Estado tiene su función, que nadie la puede desconocer. De repente podemos no estar de acuerdo, estar de acuerdo, cuestionarla, pero está claro, una institución del Estado no va a trabajar en contra del presidente, para nada. Así como están esos dos medios estatales, Alfredo, o digo, Carlos, ¿tú crees, tú ves, tú que analizas, que lees, te veo siempre con un libro, con un periódico, que hay también prensa que está con los opositores? Sí. Ahí no, ¿verdad? Por supuesto. Me alegra escuchar de eso. Claro, por supuesto, lo sabe. Y eso no le da cierto, no sé si derecho, cierta razón a referirse a José Antonio Revilla, ¿verdad que hay esta posibilidad? Sí, 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 mira, tú has trabajado con Raúl Salmontano. Sí, poquito. Entonces, claro, un tiempo he estado yo casi, un año y medio, más o menos, trabajando con él. Entonces, es el de la doble campaña, pero él decía algo más y que eso se me ha agravado un poco. Bueno, ¿cuál es el mayor patrimonio de un periodista? Te pregunto. ¿Cuál es tu mayor patrimonio como periodista? Tu fuente. Tu credibilidad. Ya. Ese es tu patrimonio. El momento en que hipoteques o vendas tu credibilidad, ya no es fiel. Ya no es creíble. A ver, claro, a ver, hablaremos del caso Carlos Valvera. Antes, lo que él decía era poco menos que ley, ¿sí? El sistema político temblaba a fin las palabras de él. Pero, ¿qué ocurrió en el caso Zapata? Él empezó el problema, como ya conoces, y él terminó desdiciéndose totalmente. O, pregunto yo, ¿ese periodista le puedes creer ahora? No. Entonces, el mayor patrimonio que tenemos es la credibilidad. El momento en que el periodista diga no, a este periodista no le cree. No le creo por eso. Esa es la razón por la que la gente que transita va a partidos y quiere volver a medir. Entonces, lo decía el padre, perece y comparte. Cuando uno entra a la política, es una ida sin retorno. Tienes que irte y no volver. Porque esta profesión exige eso. Exige periodistas creíbles. Y la gente, el televidente, el lector, el radioescuchador, no es tonto. ¿Sabe que hay periodistas...? Pero te voy a poner un ejemplo. Hay periodistas, digamos, que están metidos en oposición. Hacen causa común con la oposición. Sí, los hay. Como que hay también periodistas metidos con el gobierno. Eso está muy claro. Claro. Pero a ver, Carlos, esto nos apasiona. Particularmente me apasiona. Y mil disculpas, los televidentes, que estamos tocando un tema muy particular. Pero creo que nos sirve a todos para un poquito orientarnos también y poder diferenciar, por ejemplo, entre una nota de opinión y una nota informativa. Eso creo que de pronto va a ayudarnos a todos a saber discernir qué me invita a pensar y qué debo creer o no creer. Cuando tú dices, y te hablas del patrimonio de los periodistas y esa herencia de un comunicador, de que la política es una ida sin retorno, a ver, te pongo el ejemplo del gringo Don Sález. Claro. Antes que sea invitado para primer senador por la paz, por el movimiento socialismo, estaba como cónsul, como embajador, no sé los cargos en Argentina, entiendo. Dejó esos cargos, retornó a Bolivia, volvió a la radio, compañera, volvió a televisión, y te apuesto que seguía siendo creíble. No, pero, 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 claro, pero, no. Ya estaba asociado con una mano. Ella, a mí no, es decir, cuando yo digo, ah, no, es decir, puede que de muy buena fe lo diga, ya, no, pero de, no, no, tiene la camiseta azul. O sea, a eso me refiero. O sea, puede ser que de muy buena fe realmente esté siendo objetivo, ¿no? Objetivo, pero ya, ya pues tiene una camiseta puesta. Comparto contigo, comparto, pero, pero no deja de llamar la atención lo que pasó con gringo. Es lo mismo que en los analistas políticos, Carlos. Un analista político, cuando ya tiene una tendencia política de un partido político, ¿a qué le puedes creer a ese analista, no? Exactamente. Mira, y es mi amigo Carlos Cordero, ¿no? Estado de Comunidad Nacional. Sí. Candidato al alcalde. O el mismo Marcelo Silva. Exactamente. Que ha estado como concejal por el MAS. Entonces, claro, han vuelto ahora, pero es muy difícil. La gente ya no cree. Sí, claro. Muy difícil, sino imposible. Entonces, cuando, no es que la política sea mala, al final uno es una opción. Pero esta profesión, este oficio, no rima con la política partidaria. No puedes entrar en un partido político. Y si quieres hacerlo, hazlo, pero deja las pantallas en la televisión, deja la radio, deja de escribir. Y, bueno, dedícate a eso. Pero, luego, estar en la política activa, en fin, volver a los medios, ya nadie te cree. ¿Por qué Raúl Salmón, en la segunda época, después de haber sido alcalde, él ya no salía? Eso también lo sabe. Él no lo sabe. ¿Sabes si como me dijo? Yo puedo salir. Puedo salir. Pero ya nadie me va a creer. Saben que he estado jugando con el MNR, con el MIR. Él decía eso. ¿No? Bueno, para concluir, José Antonio Revilla se equivocó. ¿Sí? De medio a medio. Se equivocó. Y hay que esperar con Peñaranda que el proceso sea en... Los tribunales. A través de él. Yo creo que se atreva a iniciar. El elemento político, políticamente no le conviene. Estamos arrancando una campaña electoral donde el gobierno va a necesitar absolutamente todos los medios. ¿No? Entonces no le conviene estar enquistado, ¿no? Malquistado con los medios. No creo que vaya a... Salvo que me equivoque. Puedo equivocarme, pero no creo que se animen a continuar con el gobierno. Bueno. Ya para la parte final, Carlos, hablemos del proyecto, de este retorno a la pantalla con una producción propia. Después de cuatro años vuelvo y vamos a retornar el domingo 20. Ya. A las nueve de la noche. Ya no es El Príncipe, porque es un programa dedicado 100% a la política. Estoy recuperando el nombre original del programa, se llama Aportes. Así nació ese programa. Y va a ser un poquito más variado. Te voy a hablar de temas educativos, voy a hablar un poco de filosofía, de antropología, si quieres, ¿no? Política. Y con un elemento más. Voy a hablar sobre derecho, pero no los casos concretos, decir como... Ni sin vigor, no, no. Sino voy a tocar los temas estructurales, los temas más de carácter filosóficos, si quieres, ¿no? O sea, por decirte, a ver, en el código del sistema penal, ¿cuál es la base filosófica de este...? Un poquito más académico, si quieres. Es, principalmente, ya no dirigido tanto a la gente que tiene pleitos o problemas que era la visión antes. Ahora voy a dirigir más a estudiantes, abogados, a gente que ve, para que vean que esas leyes, esos códigos, tienen una base filosófica, pero también tienen contenido político. Eso vamos a explicar. No sé. Claro, no voy a dejar de hablar sobre los libros, que es importante. Voy a continuar analizando la información como que lo he hecho. Haré algunas entrevistas también, entrevistas en profundidad, con un tema específico, sin picotear diferencias. Un solo tema nos vamos a proponer ahí para desglosar. Por decirte, a ver, ¿qué es movimiento social? Ah, no, tú me preguntas, ¿qué es proceso de cambio? Listo. Tengo el proceso de cambio. Entonces, ¿qué es proceso? Ah, proceso sin adelante, ¿no? Proceso sin adelante. Pero, oiga, la base filosófica del actor gobierno es ir hacia atrás. Es decir, el eterno retorno. Ahí viene un filósofo de Fadriconechi. Entonces, proceso es un concepto funcionalista, si quieres, que va contra la filosofía del actor gobierno, que es ir, el eterno retorno, el encontrar las identidades colectivas, ir hacia atrás. Es decir, visiones modernistas y visiones postmodernistas, visión de la modernidad y la postmodernidad, ¿no? Cambio. ¿Qué es cambio? ¿No? Cambio. Cambio puedes hablar de cambio social, puedes hablar de revolución, de transformación. En una revolución puede ser un cambio vía reformas o vía revolución. Entonces, ¿a qué se remite con la idea de cambio? ¿Quién tiene lo importante? ¿Cambia en la concepción funcionalista o cambia en la concepción revolucionaria? Entonces, esas categorías vamos a explicarlas. Y voy a estar permanentemente utilizando el material que produce prensa. Voy a usar el material que se produce acá en cinco días. Y, por supuesto, las entrevistas que se van a producir en la, en la, en contrarreloj, ¿no? Sí, sí. Entonces, no va a parecer lo mismo. De repente, por decirte, como hoy hemos tocado, por eso de cambio. Ajá. Esa fue la pregunta en la, en la, en la revista cinco días del pasado lunes. Ahora les voy a explicar, si es más mentiras. Vamos a conformar, lo hemos dicho ya, un gran, gran colectivo. Y nuestro propósito, contigo, con Samantha y todos, es que logremos que el canal sea, parece medio desafiante, medio demasiado optimista de repente. Pero creo que podemos ser un referente en el conjunto de los medios de comunicación, incluidos los canales, las redes nacionales, pero en el Departamento de la Paz. Y para mí necesitamos trabajar, mostrarles lo que estamos haciendo, un trabajo en equipo, un equipo sobio, fuerte, en fin. Así que voy a retornar aquí a la televisión el domingo 20 a las nueve de la noche. Ahora, claro, siendo coyuntural, el tema de las elecciones no estará lejos de aportes. Claro, entonces necesitas explicar, por decirte, ¿no? Dice, ¿qué quiero aportar? Dice, no tiene programa, no pone nada, ¿no? No se opone, no pone, un momentito. El programa se lo haga cuando se inscriban los canales, ahí sí o sí tienes que presentar programa, no ahora. Ahora, hay dos líneas un poquito de, que está discutiendo América Latina. Es los modelos estatistas y los modelos de corte liberal. Esa es la vieja discusión, la vieja querella en materia política y que ahora se ha reinstalado también, ¿no? Se ha reinstalado. ¿Qué es? Y por supuesto, lo que dijo, digamos, un diputado en Brasil, ¿qué dijo? Dijo, si quieren ver indios vayan a Bolivia, ¿no? Y que encima de indios comunistas, ¿no? Amorín, caramba. Amorín, ¿no? Entonces, claro, eso es muy grave, ¿no? Ahora, él está, digamos, en los modelos de corte liberal, ¿no? Del liberal. Pero, es eso lo que vamos a ir explicando en los programas. Yo tengo, sabes que a lo largo de la semana yo soy catedrático, me tengo que ir a mis clases. Entonces, no tengo mucho tiempo y el domingo sí voy a dedicarle todo el día, aunque sea para prepararlo. Me alegra, Carlos. Y una vez por semana nada más. Una vez más de bienvenido. Gracias. Que bueno, este tipo de aportes. Es un hombre que lee mucho y eso creo que aporta, o va a aportar muchísimo, va a pasar a la televisión. Conmigo y con todos. Hay que ser claros en que uno no tendría de aprender, sino hasta el día que se va de este mundo. Bueno, gracias, éxito, señor Proyecto. Muchas gracias, gracias. El subsiguiente dos minutos.